Es el puente de la independencia, flama viva, perpetua sin mar, patrimonio y altar de la patria, vientre fértil de la libertad, tropa heroica de criollos bravíos, casanare y arauca cruzó, remontó payapista a los Andes, en batallas muy cruentas venció. Santander y Bolívar formaron un ejército de hombres patriotas para darle a la patria gloriosa una antorcha perenne triunfal con la llama de la libertad. Con su ejército Simón Bolívar en los campos batallas libró, en el puente de la independencia, libertad a Colombia le dio, Boyacá, campo y puente glorioso, bebetero de fuego inmortal, allanó para cinco naciones los caminos de la libertad. Santander y Bolívar formaron un ejército de hombres patriotas para darle a la patria gloriosa una antorcha perenne triunfal con la llama de la libertad.